El día viernes a las 18 horas en adelante hay diferentes grupos invitados de la zona, conjuntos folclóricos de Roca, Lion School, Dulce Mar, Tierra Nuestra, Amistad Criolla y así. El objetivo general es hacer un lanzamiento de un CD. Las niñas generalmente conforman un conjunto instrumental, pero este año hicimos folclor. Es gratificante porque la verdad que yo soy folclorista, pero la verdad que no había hecho folclor. A mí me he dedicado a hacer otro tipo de música diferente, ya sea rock, balada, clásico, etc. Ahora la anexamos acordeones y la verdad que las niñas, las que tocan teclado, se les hizo fácil los acordeones. Y bueno, los temas son 10 temas inéditos, así que también una satisfacción para el colegio. Y bueno, ella está muy contenta y lo apoderado para que te digo.